Muchos rompientes pues aprovecha la desesperación que tiene Hermosillo de empate para poder encontrar esa segunda carrera del empate. No solo tenía buen porcentaje de bateo Carlos Hernández, también buen fildeo y esta vez en la final, en el primer partido, a la hora cero para sus compañeros, viene con este cuadrangular que empata el encuentro, decíamos que Carlos Nunez está luchando muy bien, pero solamente es una carrera la que tiene diferencia a Caborca, y vean, fichó totalmente en el centro del plato y aparte, fichó rompiente, de esta manera le depositó en el bullpen Carlos Hernández del equipo de Caborca. Ya había dado muestras en el turno anterior de lo que podía ser conocer la rola por las paradas cortas, el tiro la iniciaba.